¿Cuáles son las ideas de los empresarios? ¿Cuáles podríamos tener con algunos ajustes? Pero yo les diría, hay que esperar lo que va a pasar. Incluso hablaban de retirarse del mismo Tratado de Libre Comercio y esperar al próximo presidente para iniciar negociaciones. Son presiones porque Trump lo ha hecho y es la estrategia que siempre lo ha hecho Trump, que dice, trata de amenazar y a ver, es el estilo desde que era candidato. Entonces, si Delfonso está muy correcto en esto, sabe cómo hacer esta negociación. Entonces, él estuvo en la primera negociación del primer Tratado de Libre Comercio y están haciendo diferentes estrategias y posturas. Pero ahorita apenas llevamos tres meses de negociación, entonces se está empezando. ¿No hay preocupaciones de Tamaulipas? Por lo pronto no, mira, y lo que debemos recordar, Tamaulipas tiene las ventajas y antes de que existiera, antes de 20 años existiera el Tratado de Libre Comercio, teníamos empresas maquiladoras manufacturando. Aquí tenemos empresas que tienen más de 40 años. Sí hubo un gran beneficio el que se abría el Tratado de Libre Comercio, pero vemos si podemos operar con o sin el Tratado de Libre Comercio. Hay otras instancias que podemos operar. Hay otros mercados, ¿no? Claro, hay otros mercados y además a través de Estados Unidos hay otras formas de operar y depende de las diferentes industrias como la industria automotriz. No creo que se vea afectada, que es principalmente la que opera aquí en la frontera.